Yo creo que, diga, no estoy escalando peso poco. Mil euros. ¿Qué se ha costado? Mil euros. Te veo muy seguro, no me gusta. ¿Qué se ha costado? Mil euros. Es muy duro ha costado mil euros. Tres, dos, uno, ya. Bienvenidos a mi canal, soy Marc Vilas, una persona un poquito sedentaria y desde hace unos meses me quiero poner mamadísimo. Siempre me ha dado mucha pereza ir al gimnasio, así que creo que voy a crear uno carcelario, uno casero, a mi estilo. Para empezar va a tocar ir buscando todos los artículos que vamos a necesitar para el gimnasio. Vamos a entrar en Wallapop e iremos comprándolo todo. ¡Masiado carcelario! Bueno, vamos a buscar los primeros productos. Como no, no llevo efectivo, así que ya he hecho el pago por Paypal en la app. Vamos a ver qué nos encontramos. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Soy el de Wallapop. A ver, es un poquito, ¿eh? Bueno, está perfecto. Gracias, estoy bien. Un placer. Muchas gracias. Adiós. Hola, buenas. Es de 51 milímetros, ¿no? ¿Puedo probar? Guau, perfecto. Pues nada, te he pagado por Paypal. Vale, voy a pillar esto, esto y esto. Comprar. Todo esto son artilugios para ponerse mamadísimo. Se lo hemos comprado online a un herrero de Wallapop y así no hemos tenido que quedar presencialmente con él. No salir de casa siempre se agradece. En este caso estamos fuera de casa, pero el sitio es muy bonito. Me gustaría vivir aquí, así que cuenta como casa. Voy a pillar la malaria. ¡Es horrible! Es que está lleno de mosquitos siempre y además son tigre. ¿No pueden ser mosquitos pequeños? Vamos a abrir los regalitos. A falta de cúter, una buena piedra. Tenemos por aquí unas paralelas altas para hacer fondos, unas bajas, un rack para hacer tres bancas y un árbol de león. ¡Muy cansado! Todo en orden, pero si hubiera algún fallo no habría ningún problema en devolverlo. Pero buena mercancía, la verdad, pinta bien. ¡Hostia! Te vas a la mierda. Sus vídeos arrasan en las redes sociales. Siempre al volante de un coche de alta gama. Para sus fans, es un héroe. Un peligro público. Hoy se ha aparcado en el campo y ahora nos falta comprar un pequeño artículo. Mi favorito. A Jeff le gusta mucho. Así es. Linda y voluminosa rueda. Se la acabamos de comprar a un campesino. ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Que pesa mucho, ¿eh? ¡Uf! No, no, pesa 100 kilos. Bonita rueda de tractor, aunque está un poco sucia. Tenemos que limpiarla. Está bien colocada, ¿no? Eso parece. Vamos a atarla bien. Seguridad ante todo. Todo listo. Nos vamos hacia esa dirección. Vamos a darle una buena duchita a la ruedita. ¡Gracias! 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 No me lo creo. ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Liene de jabón! Linguero interior también, tío. Igual le daremos una pasadita a mano para que quede bien brillante. Ahora ya estamos preparados para inaugurar el gimnasio. Hemos encontrado este espacio industrial. Tiene un toquecito carcelario. Así que vamos a montarlo todo. ¿Qué te parece, Jefe? Me gusta bastante. Es bien lúgubre. Vamos con el pesado. Nuestro monte de 100 kilos. Para la gente que realmente haga esto, va a parecer que somos tontos. Es que pesa mucho, tío. Último. ¡Qué placer! Vamos a ponerlo debajo. Banquito montado. Estructura para hacer sentadillas y presbanca. Lista. Vamos a testear el hormigón. Tengo que quitar como los culturistas en el gimnasio. Creo que si no, no vale. Tiene una barra fija y una con rodamientos. Y así se puede hacer el reto de estar colgado. Sin poder aguantar mucho tiempo. Jefe y yo nos apostaremos algo. ¿Qué nos apostamos, Jefe? Hora de coger forzas. La linda la. Normalmente le quito la lechuga porque soy un niño pequeño, pero está bien. Me la voy a comer porque somos fitness. Ahora que ya tenemos el estómago lleno Toca ejercer los músculos ¡Hostia! ¡Lo que pese a esto! Necesito descansar, no puedo más Tocará montar una zona de descansito ¡Qué bonito jardín! Está un poco vacío, pero igual con un sofacito por aquí, una nevera Sí que está un poco cutre ahora Lo dejamos rollo vintage Tocará ir de compras online Si te parece ahora vamos a ir de compras online Vamos a buscar algo que nos pueda servir Entramos en Wallapop Ya tenemos unos artículos en favoritos Una tele vintage Una neverita Y lo más bonito, el sofá Pagamos online con Paypal Usando el OneTouchPay Y ya lo tendríamos Easy, facilito No se puede descansar así Con este sonido Agüita fresca Agüita fresca Hay que hidratarse Jep, se ha acabado el descanso Vamos a competir Llevamos un rato picándonos Yo creo que te gano Estás muy seguro, ¿eh? Estoy bastante seguro Porque ahora estoy en forma Estoy escalando Peso poco Mil euros ¿Quieres apostar mil euros? Te voy a ganar Es que te veo muy seguro No me gustas ¿Quieres apostar mil euros? Sí Es muy duro apostar mil euros, ¿eh? O sea, lo apuesto Porque sé que te voy a ganar El vídeo es mío Si pierdo, lo he hecho gratis Patilla muerte La barra gira A ver quién la mata más 3, 2, 1 Y activo Es mala No me la quites Eres una rata No me la quites más Es traumación No me la quites No me la quites No me la quites No me suena nada mal No, no puedo No Ganador Les va a dar mucho, tío Eso te prepara los dedos Cada vez que te recolocas O te salgo Porque te metas así, ¿sabes? Me vas a perdonar He perdido El ganador Tienes cuenta de Paypal, ¿no? La verdad no sé si lo estamos haciendo muy bien No acostumbramos a ir al gimnasio De hecho, solo he ido como dos veces en mi vida Así que hemos invitado a unos pros Y nos van a dar una clase maestra Estamos con... ¿Ay, sé que es o no? Yo me llamo Raúl Yo soy Carlos Vamos a darle Bueno, van a darle Yo me voy Van a competir A ver quién aguanta más Una pelea muy reñida A muerte El ganador se va a llevar La rueda de tractor ¿Quién no querría tener una? Toda persona quiere una Para tenerla en el salón de su casa ¿Quién no querría tener un salón de su casa? Pesa muy poco, tía Aquí finaliza el vídeo Ha sido un día duro Un día duro de mamadez Muchas gracias a Paypal y Wallapop Por apoyarme en este proyecto Si os ha gustado esta trabajosa misión Pues le podéis dar un buen like Sería algo bastante de agradecer Nos vemos en la próxima Me voy Jeff ante las dos victorias Ha decidido quedarse con solo un premio Me ha reembolsado los mil euros Y se ha llevado la rueda de tractor En verdad ha hecho bien Porque esa rueda Tiene un valor incalculable Incalculable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!